Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Rami de RamiPlays y nada, solo me paso por aquí para la intro de todos los días, aunque cada día es distinta, es obvio. Y nada, recordarles que hoy tienen un capítulazo de Last Day que no se pueden perder, así que pues nada, por aquí les dejaré las redes sociales para que no se pierdan ninguna encuesta, ni nada, que vayan subiendo, que estamos cerca de los 300 suscriptores, así que no olviden suscribirse y dentro vídeo. Bueno gente, pues aquí estamos en otro vídeo de Last Day y como pueden ver, bueno ya empezamos con la conexión fallida, que raro, primero en dos y ahora aquí. Esta ropa era pues porque nada, estaba haciendo yo aquí unas pruebas y nada, que es que esto no me acuerdo ni de dónde lo he conseguido, sinceramente, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Vale, a ver, voy súper tocha. Ah sí, creo que fui a raidear algo por mi cuenta, si no recuerdo yo mal, y pues esto es lo que me he llevado. Dejar todo menos esto, por favor, gracias. Vale, esto que es súper tocha lo vamos a dejar aquí. Esto no sé qué coño es aquí, pero vale, me lo he llevado encima. Vale, había pensado, gente, que hoy me apetece lootear la comisaría. Vale, vamos a intentar hacerlo en un solo vídeo, intentar, no prometo nada. Eso sí, si lo logramos, lo que voy a hacer es que voy a utilizar alguna parte de la comisaría para almacenar las cosas, porque si no tendría que estar viniendo, yendo, yendo, yendo y gasto tiempo, energía y vídeos. Vale, así que ese es nuestro fin. Entonces ya saben que necesitamos las cosas tochas. No sé para qué vuelvo a poner esto. Claro, estoy pensando que en el búnker me he dejado cosas. Pero bueno, no pasa nada, tenemos aquí más. Vale, no vamos a equipar esto, no sé para qué me lo he quitado. Yo me llevaría estos. Me voy a llevar esta. Y me voy a llevar esta. Sí. Después de armas. Sé que puede no hacer falta, pero yo por si acaso... Bueno, no sé para qué me lo he equipado. Que lo tengo que llevar aquí. Willy. Vale, gracias. No me voy a llevar la sierra. Es que la sierra quita 55 y esto 45. Voy a llevar un... ¿Cómo se le llaman aquí? Aplastacranios. Vale. Voy a reservar eso para el búnker. Vale, de aquí me llevo... Es que el cuchillo no, el machete. Un machete usado. Voy a dejar la pala aquí. El arco no me lo voy a llevar, no me lo hace falta. Me voy a llevar otro de estos. Vale, yo voy tocha. Por si acaso. Me incluso me voy a llevar hasta el bate, fíjate. Sí, por necesito golpes de 20. Vale. No necesitamos hacha ni nada. Creo que no. No recuerdo yo que hiciera falta. Vale. De comida, aquí no. Madera tampoco necesitamos. Vale. Aquí que tengo. Vale, nada. Llevo 20 de zanahorias ya puestas. No sé por qué me llevo ya el arma de esta puesta. Voy a poner esto aquí. A ver, ¿qué podemos llevarnos de aquí? Vale. Pues yo probaría llevarme latas porque tengo un montón de latas y prefiero guardar las zanahorias. Vale. Porque total, no creo que me haga mucha falta. Bueno, venga. Gente, me llevo zanahorias por si acaso. Vale. Me voy a llevar también una botella de agua por si acaso. A ver cómo estoy. Vale, voy bien. Y de vendas, pues estamos jodidos. Así que, como no tengo vendas, me voy a llevar botiquines porque no tengo vendas. Vale. Pero intentaré curarme con comida. Creo que vamos bien. Vale. No llevaré muchas cosas más. Con lo puesto, sí. Estaba pensando en la comisaría. ¿Me hace falta? No, no me hace falta nada. Vale. Vamos a ver qué tal. Bueno, nos da hoy la comisaría. No me llevo las... Esto seré gilipollas, la verdad. No me llevo las tarjetas, gente. Es que cuando no es el búnker no me llevo la tarjeta del búnker o no me llevo el ping. Ahora no me llevo esto. A ver qué me ha salido. Ah, un evento de esto de mierda. Ay, siempre me salen estas cosas. A ver. Yo lo que quiero que me salga son los robles. Estos raros. Porque es que si no... Me gustaría saber si el evento de Robles no está saliendo porque a lo mejor la temporada está inactiva o da igual. O cada cuento sale. Porque es que me he dado cuenta de que cometí el error de pasarlos a tablones. Creo que era tablones. Aquí vine a buscar. Gente, aquí. No, aquí no. Aquí. Esto. Aquí tenemos ocho ya. Podemos cambiar. Solo quedan dos. Vale. No, vamos. Ya vengo. Ya vengo. Creo que estoy media loca. Pero bueno. Es lo que hay. Uf. Madre mía. A ver. Estoy contenta porque la primera vez pues no fue para tanto. Pero ahora voy con un poco de miedo pues porque sí. ¿Vale? Pues porque yo siempre soy así. Más o menos. A ver si no sale bien. ¿Vale? La otra vez fue un poco ida de olla total. También me gustaría preguntarles. Yo soy aquí la pregunta y ustedes responden. ¿Cómo puedo hacer que esta lona de humo o no sé o nubes se vaya quitando? ¿Vale? Porque solo tengo la comisaría. Quiero saber si me va a... Voy a tener más bases que poder raidear. Quiero saber si va a haber más cosas. O solo voy a quedar con el búnker alfa, el bravo, la comisaría, el motel y la granja. Que sí, que solo no. Pero es que claro, teniendo en cuenta mi nivel, yo me veo incapacitada para ir al búnker bravo. Además que creo que hace falta la moto y en la granja ni les cuento. A lo mejor puedo matar a cuatro, pero vamos, que después va a estar complicado. Por eso, quiero saber qué puedo hacer. He ido a la atalaya y he visto que ahí no se puede hacer nada. Por eso lo pregunto. ¿Vale? Así que todos me lo pueden contestar en los comentarios o en el Discord. Donde prefieran. Que ya saben que se pueden ir al Discord. Lo tengo en... En la cajita de comentarios. Vale, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Aquí voy a guardar cosas. ¿Vale? Es que ya verán que yo voy a intentar pasármelo hoy. ¡Vala! Vale, pues mira, vamos a coger agua. Vamos a guardar aquí esto. Vamos a guardar aquí más comida. Guardamos aquí el botiquín. Guardamos esto. Tampoco nos hace falta. Y vamos a empezar a guardar cosas. Por ejemplo, guardamos un arma y este machete. Y nos llevamos esto encima. Vale, el agua por si acaso no dé tal. Vale, perdona. Si es que yo sigilo. Voy a poner esto aquí. Vale, nos vamos. A ver. Este tío creo que nos va a ver si es igual. Si no ve. Siempre nos ve este tío. No pasa nada. A ver que nos da. ¡Perfecto! Una llave, gente. Voy a guardar las llaves. ¿Vale? Las voy a guardar aquí para luego llevármela. Sí. Directamente. No voy a abrir nada. Porque quiero venir un día con ustedes y abrir las seis. Si puede ser. Nos venimos por aquí. Vale. Lo idóneo sería abrir esto, pero... Vale. Me han venido los dos. No me acordaba ya de estos, gente. Se los juro. Y ninguno me da nada. Qué fuerte. Increíble. No pasa nada. Vale. Ahí tenemos un... Un de este. Pero no sé si es que claro cómo está. Este no es. Este de aquí. ¡Ah! ¡Mierda! Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ir a ir por detrás porque aquí está el orondo. Ah, no, perdón. El mástico de vora. Perfecto. ¡Wow, chaval! Tenemos una suerte ahora mismo. Vale. Y ahora venimos por aquí a ver si podemos darle a este por detrás. No lo sé. No creo, lo dudo. Ah, pues mira. Nos agarramos un golpe. Un golpe de él, claro. Y a ver qué nos da. Perfecto, gente. Ya podemos cambiarlas. Vamos a abrir esto y guardamos allí. Oye, pues no es por nada, pero estamos teniendo mucha suerte, la verdad. Mucha suerte. Vale, cogemos esto. A ver, por aquí había otro. Porque pueden matarnos y ya tenemos ahí todo almacenado. Vale, perfecto. Y aquí teníamos otro. Intentar que no nos vea esta gente porque luego salen. Vale, primero me quiero quitar estas habitaciones de aquí. Pero siempre con precaución porque nos pueden ver. Nomás pegaditos aquí. Vale, entramos aquí y dejamos todo menos. Cogemos otra vez esto. ¿Y dónde está el otro? Ah, lo tengo puesto. Vale. Sí. Guau, chaval. Madre mía, madre mía. Creo que me va a faltar hasta dónde guardarlo. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Creo que ya el machete se me va a quedar corto. Mejor llevarme otro encima. De sed voy bien. Perfecto. Vale. Vamos a ver. ¿Esta gente se puede otra vez? ¿Ves? Sabía yo. Ay, mierda. Estaba dando lo que no era. Sería Gili. Mira, si no vas a dar nada ¿para qué coño te pones de pie? Aquí me pregunto. Guau. Este tío no me deja pasar. ¿Sabes por qué? Porque se puede despertar seguramente. No lo sé. Vale. Aquí hay un zombi explosivo y los otros dos creo que no son muy grandes ni nada. Pero claro, es que están no quiero que me vean todos. Hostia, el masticador, bolas. No, aquí no está. Está en el otro. No me estás jodiendo. Así es. ¿Por qué no quiero que me vean? Vale. Tengo que cambiarme esto. Ahora. Guau. Y ahora me acerco a este. Le doy un par de toques y salgo corriendo. Madre mía. Se me ha traído el puto móvil y no he podido hacer nada. Se me ha quedado sin ropa. Joder. Joder. Qué mierda. Pues esto de no irme a casa yo creo que no lo voy a poder cumplir. Porque claro, no me he podido traer ropa. Ah, qué bien. Bueno, tenemos vendas. Tenemos vendas que ya es algo. Ya es algo, gente. Venimos aquí y dejamos las cosas. Vale. Vamos a dejar otro botiquín aquí. Las vendas las voy a llevar encima por si acaso. La linterna la podemos dejar aquí y esto aquí. Vale. No me tomamos bien de vida y de todo. Vale. A ver. Dios mío. Qué nerviosillos tengo. Porque ahora nos queda esta que es la más jodida. Ahí viene uno. Madre mía. Se piensa que tienen que escapar los jodidos. Joder. bien. Otra más. Vale. Vale, gente. Aquí hay mucha gente. Mucha gente que vamos a tener que llamar su atención y no sé cómo hacerlo. Así que difícil. Ojo, difícil pero no imposible. Vale. ¿Podremos hacer el golpe crítico a este tío? No lo sé. Mierda. Uf. No he podido. No he podido pero nos vamos lejos de aquí. Lejos de aquí. Me voy. Me curo. Uf. Salimos. Vale. Para que se puedan recolocar. Vale. Que es mi intención. Quería darle un golpe crítico y se lo voy a dar. Vamos. Como que me llamo Romi. Es que vamos. Por favor. 26 de vida me ha dejado. Claro. Como no tengo nada. No tengo protección. Estoy yendo a lo puto loco. Es que encima eso. Eso pasa por venir con la ropa puesta. ¿No? Qué mejor dicho. Vale. Vamos a ver. Vamos a curarnos, gente. Vamos a comer zanahoria de momento. 74 está bien. Entramos. Venga. Ni tan mal. Ojo. Que si se nos llena el almacenamiento este pues ya veremos qué hacemos. Que yo creo que en el mismo vídeo incluso puedo volver a casa y volver a la comisaría. No pienso dejarlo. Yo en este vídeo de hoy me paso a la comisaría entera. Vamos. Les digo lo peor que me puede pasar es que me haya quedado sin armadura. Se me hace que este tío aquí. Medio Lelo. Medio Lelillo se ha quedado. El pobre. Claro. Vale. El 2 ya me reclama. Aquí todavía hay gente pero es que yo mi intención era esa. Vale. Pegado estas como panes el tío. Voy a curar y cogemos más cositas. Vale. Perfecto. Y ahora con esta intentando darle un golpe a uno de los dos. No sé a cuál. Este de aquí. 9. Hostia buta. Que muero. No he dado cuenta. Vale. Me puse a mirar para dónde no era y eso me pasa por mirar para dónde no era. Vale. Gente. ya tenemos esta área esta ala la tenemos ya libre. Vamos a coger comida. La necesito como el comer nunca mejor dicho. Nos curamos. Dejamos esto aquí. Bueno de hecho puedo dejarlas aquí. Ya llevo 15. A ver cómo vamos de sed. Vale. Bien. 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 No sé por qué pero voy bien. Vale. Bueno. Voy a dejarme estas aquí. No pasa nada. Y nos vamos. Vamos a ver. No me he traído un arma larga. Fallo mío. Pero bueno. No pasa nada. No sé qué habrá ahí. Nunca me acuerdo. Ah. Es un oficial zombie. No pasa nada. Le vamos a acá. Vale. Y aquí tenemos un masticador voraz. Este sí. y quiero cargármelo. Ya saben. Que esto que. Voy. Damos. 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 Madre mía. Y para que no me des nada cabrón. Increíble. Vamos a ver qué hay aquí. Venga. Perfecto. Porque esto me viene. Vamos. No sabes cómo me viene. Sinceramente ya es algo de protección. Aquí no podemos entrar. Me supongo. No. Así que vamos a. Coger. Dejamos aquí las cositas. Dejamos esto aquí también. Y. Nos ponemos. Ah. No me he gastado nada de zanahoria. Es claro. Madre mía. Vamos a usar estas dos. Y le ponemos a 83. Vale. Perfecto. Perfecto. Lo que pasa es esto. Que es que. Tenemos un bate. Vamos a intentar gastar. Primero. A ver. Es que el machete quita 30. Está ahí. El bate quita 20. Pero bueno. Vamos a intentar gastar ahora el bate. A ver qué hay aquí. Me sale como si. El tío tiene algo. Ay. Que no me salió antes. Tío. Yo me extrañaba a mí. Por cierto. Ah. Que son dos. Ah. Claro. 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 Vamos a llamar a este tío solamente. Vale. Oh. Deja a ese tío solamente. Por favor. Por favor. Vamos a ver si en lo que viene el otro. Podemos quitarle. Oh. Nos salimos. Que va. Que va. Que va. Que va. Vale. Vale. Lo que pasa es que ese tío pillarle desde atrás va a ser difícil. Ya le digo que va a ser difícil porque está de frente. Si no me equivoco. Pero no pasa nada. No pasa nada porque. Bueno. Vamos a aprovechar este arma. Que es que ya no vamos a. Creo que no tenemos a nadie más de detrás. O sea. Que sea así. Tocha. A ver cómo tenemos la vida. Comemos. Podemos ir a tiros. Con ese. Gente. Porque creo que es el único tal. Pero es que no sé. No sé si gastarme la pipa en esto. O qué. La verdad es que no creo que haga falta. Yo voy a intentar pasármelo a rompecráneos este y al otro. Vale. No sé. No sé si cambiarme el arma. Para este tío. Porque claro. Va a quitar 30. No va a quitar 20. Machete. Sería lo idóneo. ¿Verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me lo voy a cambiar. Ya. Lo que pasa es que se me puede romper. Pero no pasa nada. Tenemos la otra. Vale. Entramos. Ya les digo que va a estar jodido. Porque ven que el tío está. Vamos a llamar la atención de él nada más. Hola. Ven. Ven. Tú ven. No aquí. Vamos a darle un golpe crítico con este. ¡Uh! ¡Madre mía! He pasado miedo y total. Para que no me dé nada. No me dé nada al cabrón este. Vale. Vale. Aquí hay otros dos. Pero no sé a quién cargame primero. Porque dentro hay tela. Pero tela, tela. No sé si ponerme la pistola. Y termino antes. ¿O qué? Vengamos primero a estos dos de aquí. Total con estos podemos. No hay ningún problema. Vale. No nos dan nada. Y este que hay aquí. No sé si es un prisionero. ¡No! Es un masticador voraz. ¡Madre mía! De la que me he librado, ¿eh, gente? Pero más que no tengo más zanahorias. Así que puedo arriesgar o entrar y salir. Es lo único. Vale. ¿Qué voy a hacer? Pues no voy a confiar mucho. ¡Ay! No voy a confiar mucho en mi suerte. Así que me voy a poner el bate. Que tiene más vida. Ahora mismo. Y si las veo canutas, pues ya sé lo que sé. A ver quién viene conmigo. Ven. Vengan. Es que en verdad. No son tan difíciles. Me cago en mi... Puta calavera. No pasa nada. Con tan poco que me podían matar porque no tenía nada de armadura. O sea, no pasa nada, gente. Solo nos quedan dos. Y el masticador voraz. No pasa nada. No pasa nada, gente. No pasa nada. Vamos a aprovechar. Vamos a coger la armadura. Más que sea eso. Ya que tenemos aquí, mira, nos ahorramos la energía, el gasto de energía de volver a casa. Hay que mirar el lado positivo. Claro que sí. Vamos aquí. Que yo tenía aquí otra armadura. Menos mal que me la he guardado. Los zapatos no porque ya no los han dado. Aunque bueno, aquellos estaban nuevecitos. Vamos a llevar estos por si acaso. Y de armas, pues me voy a llevar... Me voy a llevar un cuchillo que... Ah, que solo quita 17 y la pala. Quita 26, pero es súper lenta. Bueno. Es solamente para si nos atacan. Vale. Voy a llevarme algo de comida que sé que no tengo. Vale. Me voy a llevar latas. O zanahorias. Es que no sé. Vale, zanahorias, venga. Eso sí, después tengo que hacer una recolecta de semillas. Porque si no, me dirán ustedes. Esto es para el somen que queda ahí suelto. Que seguramente se habrá venido con nosotros para afuera. O bueno, no. Puede que se haya recolocado. Entonces a lo mejor me da tiempo de coger mi cadáver. ¿Vale? Ay, joder. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Pero bueno, ni tan mal. No me imaginaba yo que me fuera a pasar la comisaría en una sola partida. Vale. Vamos para acá. A ver. Vale. Voy a poner esto aquí. Es que no me quedaba en zanahorias tampoco. Y no me quería gastar el botiquín. A ver qué hago. Voy a intentar enfrentarme a esta gente. Bueno, mira. El masticador, ¿verdad? Yo creo que le voy a pegar de lejos con la pistola. No me la quería gastar. Pero es que no tengo comida como para estar. Es que encima el tío se cura como dos o tres veces. No me acuerdo bien. Es que encima eso. Vamos a ver. Si no muero ahora, puedo decir que me he pasado la comisaría a la primera. Aunque hayamos muerto. ¿Vale? Pero en la primera partida. Vale. Esto no se lo decimos a nadie. A ver. Aquí es que no tengo nada. Bueno, tenemos esto. Me lo voy a llevar. Bueno, no sabes que me voy a llevar las latas. Que al final curan más que otra cosa. Vale. Mi cuerpo está aquí. Lo cogemos todo. Nos lo equipamos. Voy a poner el machete. La pala la dejo ahí. Me llevo las ocho zanahorias. Vale. Me llevo todo esto encima. Y por si acaso me voy a poner la pipa. ¿Vale? ¿Quién me queda aquí? Pues me quedan todavía, ¿eh? Madre mía. Ah, pero son estos front fleas, tío. Vale. A ver si me da tiempo de salir de aquí, aunque sea. Vale, sí. Si me da tiempo. Lo que pasa es que no sé por qué cambia de objetivo siempre. Hablo con el soporto. De verdad. Vale. Con este tío puedo darle con la pala. Lo que pasa es que la pala no es que sea muy larga. De largo alcance. ¿Vale? Voy a intentar irle por detrás porque solo me queda él. Ah, pues no. Joder, puta. Joder. No, espérate que me maté todo, ¿eh? No. No puedo. Vale. Vamos a cambiar la pipa. Porque al final... Es que no le quito vida al tío. No le quito vida. Increíble. La pipa que quería gastarme con el otro. ¡Hala! No me ha dado nada. Pero bueno. Algo es algo. Vamos a ver qué nos ha dejado aquí este señor. Ah, que no había nada aquí dentro. De verdad. Entonces, ¿para qué coño entro de aquí? Esta es la típica sala de mierda. ¿Qué haces para nada? Vale. No voy a abrir ninguna sala. No voy a guardar las dos llaves que me han dado. Voy a cambiar el arma. Vale. Porque la pipa se ha quedado en la mierda. Pero bueno. Sí. A un tiro estoy. Voy a poner... No, voy a poner este. Y voy a poner esto. Y me voy a llevar... Vamos a dejar estas aquí. Las playeritas estas aquí. Me voy a llevar esta pistola. Vale. Vale, gente. Solo nos queda el masticador este. Lo que pasa que es que... A este tío... No podemos hacerle nada desde atrás. No. ¡Mierda! Me mata. ¡Uff! No, no, no. Me mata. Vale. 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 Perfectamente. Vale. 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 Me mata. Vale. 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 eso me pasa solo a mí pero esto no se va a quedar así esto es la venganza la venganza pura y dura claro me he quedado sin casi pistola así que vamos a coger esta y nos equipamos con la pistola ya y nos ponemos algo de comida y hasta luego recojo mi cuerpo se acabó esta es la venganza pura de acuerdo nos vamos a poner a pipa todo lo que nos queda ya para matarle vamos dos tiros es que no me puedo creer de verdad estoy estoy que vamos es que flipo o sea yo era saco la pipa le doy con este dios mío pero no sabía que hacer muy bien me he puesto super nerviosa pero no pasa nada solo nos queda este masticador voraz y ya cogemos cambiamos las tarjetas por una verde encima gente no nos ha dado ni un azul increíble nos vamos a tener que conformar con con coger las 10 estas y que sea lo que dios quiera madre mía madre mía madre mía madre mía menos mal que cuando nos matan no gastamos energía porque si no ya no podría haber muerto porque encima toda la energía que consume esto wow este vídeo va a ser el más largo de las de y creo yo de toda la temporada madre mía que tres bien y que tres días romy coge y se lo pasa en el mismo día la comisaría porque no claro que sí que muere dos veces pues muere dos veces pero porque muere dos veces porque la primera no se trajo la ropa y la segunda porque ella es así de tonta me han puesto las dos pipas pero yo soy así gente yo soy así vale voy a intentar coger mi cuerpo que está a la entrada y ver las dos pipas más porque acaso yo ya aprendí ya aprendí sí tarde pero aprendí vale nos equipamos vale si encima no tengo ni camisetas que flipo y no pruebo las dos pipas ya está se acabó la cosa que hago está aquí pero no no se levante a ver chiquitín ve tú no y no tiene que matar vale no no aunque lo mejor tiene algo no se voy a intentarlo que pasa que no tengo ningún arma es que esto no la quiero usar no sé si me dará algo no me da nada no 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 quiero cogerte vale bueno me voy a dar experiencia vale este tío tenía algo aquí dentro sí que tengo que abrirla así puedo abrirla vale lo único es este tío gente que puede darme algo vale me voy a poner este este zombie ahí se levanta vamos a matarlo a ver si nos da por favor que nos dé alguna a ver nos da algo bien perfecto ya está vale pues ya hemos completado porque ya saben que las puertas no las voy a abrir este zombie no nos ha dado nada no creo que me deje nada gente no no me dejo nada esta puerta no se puede abrir vale yo lo reviso todo por si acaso vale vamos a coger aquí cogemos todo 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 no podemos ya saben esto lo podemos tirar esto nervioso vale vamos a dejarlo todo vale sólo me voy a llevar una pala para poder y la edad gestos las estos son vale dividimos dividimos y dividimos porque sólo quiero 10 wow tenemos 7 está súper bien vale va a llevar una pipa sólo para esto vale gente vamos a cambiar por primera vez he vivido voy a cambiarlo vale comercial no ha dado una verde gente vamos a ver qué tal la verde que será bueno ni tan mal o bien no es la azul pero tenemos una caja a ver qué es vale vamos a cogerlo todo esto ya lo podemos usar porque lo aprendemos una modificación vale perfecto y nos vamos gente hay que guay me encanta me encanta si verdad hemos cogido todo vale aquí hay una terminal gente y que hay otra será para algo se termina no sé usted me lo dijeron creo y me quedo aquí trabajo vale bueno pues vamos a cogerlo todo lo que podamos y vamos a ir yendo y viniendo vale vamos a abrir esto aquí en directo vale porque quiero que ustedes vayan a ver lo que es vamos a abrirla bien gente enterita me encanta pues lo comemos todo todo lo que podamos vale pues ya podemos dejar aquí el vídeo yo me voy para casa y voy a ir dejando las cosas y vuelvo pero ya saben como no tenemos bastante energía pues tendré que hacerlo fuera de cámara así que espero que les haya gustado esta esta especialidad nueva de pasarnos la comisaría en el en el único perdón es que me he puesto nerviosa y todo en el único vídeo hemos muerto pero bueno pasa nada hemos conseguido una verde para poder canjearla y si les ha gustado denme un like déjenme en los comentarios todo lo que quieran decirme en el discord ya saben que tenemos un canal de discord y nos vemos en el próximo vídeo gente chao